Tras el lamentable fallecimiento de un pequeño a quien le prohibieron escuchar las canciones de Peso Pluma, el cantante Tapatío señaló la irresponsabilidad de los padres por permitir que los niños escuchen su música. Peso Pluma sigue cosechando éxitos a nivel mundial y su nombre ya se escucha por todos lados, pues sus corridos tumbados o bélicos son muy populares entre todas las edades, pero hay que destacar a los menores de edad, tal es el caso que su nombre fue muy sonado en los últimos días ya que un pequeño era su fan y se quitó la vida. A través de TikTok se compartieron las declaraciones de Peso Pluma, donde contesta todas las críticas que ha recibido por el lamentable suceso del pequeño y donde el cantante señaló que si los niños cantan sus canciones es por la irresponsabilidad de los padres. Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán. Si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos, comentó el cantante. Este le recordó a los padres de familia, quienes tanto lo han atacado por interpretar corridos tumbados, que la música que cada niño escucha es culpa y responsabilidad directa de sus propios padres y la verdad pues tiene razón. La chismosa.